Buenos días mi gente hermosa el día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer unas ricas mangoneadas uno de los digamos como estilo paleta para las personas que no tienen la máquina para hacer el hielo síganme aquí tenemos dos mangos como si pueden y ya están limpios si pueden ver uno están cortados en cuadritos otros son cortados en tiritas tenemos aquí a dos chivos punts de azúcar que vienen siendo para las personas que no tienen un vienen siendo dos shots de azúcar y tenemos hielo tenemos chili powder tapatillo y chamoy y tenemos nuestros vasitos limón agua y nuestros tenedores la manera que vamos a empezar eso es poniendo un poquito de agua para que nuestra licuadora no se nos vaya a este a quedar trabada luego le vamos a poner un poquito el hielo porque no quiero tenerlo mucho rápido en la freezer solo estoy poniendo hielo pero si ustedes no quieren ponerle hielo y no tienen que hacerlo rápido lo pueden hacer sin hielo estamos poniendo a las tiritas del mango y solamente vamos a dejar a los cuadritos para después y le vamos a poner nuestras 2 tablespoons of sugar azúcar y lo vamos a licuar ok ya nuestro mango hielo agua y azúcar ya están licuados y vamos a poner nuestro juguito de mango en nuestros vasitos porque eso los vamos a poner a congelar le vamos a poner yo le estoy poniendo tenedor porque no tengo el stick no tengo el palito para ponérselo ahí solo estoy poniendo a tenedor nada más es para que lo podamos agarrar cuando lo tengamos que comer ahorita los vamos a meter a la refri como por unas cuatro horas para que se congelen estamos de vuelta con ustedes en cuatro horas lindos y lindas hermosos y hermosas vamos a terminar nuestra mangoniada como pueden ver la razón por qué lo ponemos en uno de estos vasos es porque lo podemos remover cuando ya esté congelado la manera que hacemos esto ponemos en nuestro vaso más grande que es que lo que está congelado ponemos nuestra fruta nuestro manguito rico que esté bien delicioso y le ponemos limoncito esta es una ricura y luego le ponemos nuestro chili powder y le ponemos obviamente nuestro tapatío y ustedes no tienen que ponerle todo lo que yo le estoy poniendo si no quieren y le ponemos nuestro chamoy tan rico que es esto y luego le ponemos ya nuestra paletita de mango que hicimos temprano y le vamos a poner encima para terminarla de rellenar y la manera que esto se come es una ricura es una ricura 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 les voy a demostrar cómo se come esta ricura ok so aquí lo que vamos a hacer muchas personas lo que hacen agarra la cucharita la cucharita la vamos a tener aquí y la único que pues como una paleta y la vamos tocando ahí con el chile y si queremos podemos irla mordiendo riquísimo pero terminamos nuestra receta así quiero que agarren una idea de cómo se ve nuestra mangoneta me enchilé me enchilé es la primera vez que me pasa cuando estoy haciendo comiendo chile son nuestra mangoneta se ve así lleva todo este chilito y si quieren también le pueden poner pepinito picadito así como este mis amores gracias nuevamente espero disfruten su mangoneta que tengan una linda tarde bendiciones y hasta la próxima los amo besos